¡Suscríbete al canal! El precio, apenas 40 euros, un precio muy competitivo. Lo que diferencia este pantalón guá de los dos en uno habituales, que estamos acostumbrados a ver tanto de 2XU como de Salomon u otras marcas, es que la marca francesa ha optado por hacer la pieza completamente separada. No es tan cosida, sino que tienen vida independiente el short y la malla. Así pues, 65 gramos de peso para el short, 110 para la malla, y trabajan de forma conjunta. Vamos a ver primero la malla y luego en detalle el short. La malla está compuesta 82% nylon, 18% poliéster. En cuanto a materiales, es de destacar el amplio uso del elastán. Ese 18% de elastán junto al 82% de nylon es el que va a hacer que tenga un ajuste y una flexibilidad y un tacto en la piel especialmente suave. Normalmente se emplea alrededor de un 10% del elastán para darle prestancia y flexibilidad a las prendas, por lo cual, haber apostado por un 18% es un detalle elegante de guá, que lo vamos a notar al ponérnoslo. Es una malla que ajusta, pero no comprime realmente. El tejido no es compresor, sino que más bien ajusta y sujeta, excepten las dos bandas, la banda de cintura y las bandas de las musleras, que caen prácticamente hasta la rodilla en el diseño. Esta es una talla M, la que estáis viendo. Van a llegar prácticamente a la rodilla. Como veis, han tenido cuidado de hacer termosoldados y sellar todas las costuras, para que no haya ningún roce, pero la primera vez que os la pongáis, sin duda, vais a notar una sensación de opresión en esta banda. Ahora, solo la prueba a fondo, podrá decirnos si es una sensación lógica en una primera puesta, que luego se va ajustando a la pierna según el cuádriceps que tengamos cada uno, o si es un detalle que quizá tendría que pulir la marca. El segundo detalle a destacar, en estas prendas, son los bolsillos. Viene con dos bolsillos laterales. Es muy interesante la solución. La vez que han prestado, habíamos visto soluciones similares en Northways, que puso dos bolsillos abajo, en la muslera, pero lo hacían en la parte frontal, en este caso es la parte lateral, como si fuera una malla externa, y ahí podemos colocar, como veis, suficiente volumen, como para llevar los geles, agua, perdón, los geles, pastillas de sal, o similares. Así pues, por un lado trabajan las mallas, como veis, con ese detalle elegante, cuidado todo el patronaje, y por otro lado, tenemos el short. Vamos a ver ahora, en detalle, el short, que es, como veis, hiper ligero, apenas, porque su función, es sobre todo, estética, y que respiremos. Lo bueno, pues que al estar separados, un día que salgas a rodar corto, y con mucho calor, pues puedes usar el short, sin las mallas, y llevar debajo simplemente un slip. Es algo que ocurrirá bastante a menudo en nuestro país. Pues como veis, por detrás, hay paneles diferenciados, con una aireación tremenda, o sea, esto es prácticamente como no llevar nada, pero, la ventaja es que sí tenemos tiras reflectantes de 360, las veis ahí, que nos van a permitir que si salimos a correr de noche, pues son detalles elegantes, que nos dan seguridad. El otro detalle a destacar, es el bolsillo trasero, que tenemos con cremallera, el tamaño es reducido, pero bueno, nos da lo justo para poder meter un iPod, o una pequeña cartera, o la documentación, o incluso un mini teléfono móvil, y aquí tenemos los auriculares, o sea, los agujeros específicos, para poder extraer los auriculares, en caso que seamos de los que nos gusta correr así. Así pues, para terminar, el conjunto completo, os recuerdo sus números, ¿no es? Bueno, antes, ver la cincha, que remata la cintura, es elegante, amplia, cómoda, ¿no es? ancha para no oprimir, y además, ¿no es? se cierra aquí, ¿no es? con esto para ajustar, ¿no es? la tira del cordón, que recorre, toda la cintura, ¿no es? el short es 65 gramos, como decía, la malla 110, y un total de 175 gramos, para este pantalón, short 2 en 1, de Waa Ultra, la marca francesa, con un estupendo precio, de alrededor de 40 euros. Ahora, arrancaremos su prueba a fondo, para publicar, todos los detalles, ¿no es? cuando hayamos completado, de 200 a 400 kilómetros, corriendo con ellas, en carrerasdemontana.com, con un estupendo precio,